Ella va a ir directamente, va a entrar en el escenario a cogerse. Pero porque se ha llegado a ponerse la mascarilla, entonces los organizadores le han dicho si no te pones la mascarilla no puedes apoyar. Pero bueno, cuando Victoria Abril no ha hecho una rueda de prensa para que se abra durante cuatro días de ella. Yo es que la sigo bastante porque me parece una gran actriz, pero es una numerera que no vea y me parece muy bien, oye. Pero tú has visto las declaraciones que hizo exactamente, tuviste el momento en el que ella, lo que han puesto en televisión la vi.